Libre soy, libre soy No puedo evitarlo, estoy como una cabra Ya lo sé Hola guapis La manualidad en el caso de hoy Es una manualidad pensada para hacer con los peques ¿Vale? Es una manualidad sencillita Es una manualidad con utensilios de reciclaje Y la idea es que sea divertida ¿Y qué manualidad es esta? Pues esto de aquí Es Elsa De Frozen Que la hemos dibujado en un rollo de papel higiénico Y después lleva unos hilos A las manitas Entonces con vuestros peques Podéis jugar a Elsa Y Ana si queréis Y simplemente pues ellos Pueden manejar A la muñeca Entonces como veis es muy sencillito De hecho si queréis podéis dibujarle A vosotros a Elsa en el rollo de papel higiénico Y que el peque lo pinte O si no Y si el dibujo no es lo vuestro Pues podéis coger un dibujo de Elsa Y pegarlo directamente aquí Se recorta y se pega en el rollo de papel higiénico Y ya veis que es súper sencillo O si queréis Os podéis intentar hacer algún modelo Para que podáis después Descargar Descargar el dibujo Y que lo podáis imprimir directamente Bueno ya me decís ¿Vale? Pues nada Aquí es súper chile Bueno pues eso Ya veréis que es súper sencillo Súper rápido Vale Pues no me enrollo más Venga Que disfrutéis con la manualidad Bueno pues estos son los materiales que vamos a necesitar Yo aquí he puesto rotuladores Pero también se pueden utilizar colores de madera Ah y necesitaremos un cartón Cogemos el rollo de papel higiénico Y empezamos a dibujar a nuestro personaje En este caso a Elsa de Frozen Pero si el dibujo no es lo vuestro Siempre se puede ir a internet Buscar en Google Elsa de Frozen Y imprimir para ponerlo encima del cartón Si no otra cosa es que me lo digáis en comentarios Y os intento subir un patrón Bueno pues aquí está la boquita Los dos ojitos Las mejillas Le voy haciendo el pelito He intentado que quede lo más cute posible Lo más cookie posible Pero eso ya va al estilo de cada uno de vosotros De hacerlo como queráis Le he puesto un poquito más de pelo El cuello Y ya haría el vestido ¿Veis? Entonces hay que intentar hacerlo de manera que calce con el cartón Una vez ya lo tengo dibujado Lo repaso con Lo repaso con un rotulador negro O con algún Algún boli negro que tengo así De punta más gordita Y entonces Con eso ya se nos quedaría Mejor delimitado lo que es el dibujo Y podremos borrar el lápiz Entonces como os decía Yo he utilizado colores de madera Aunque se pueden utilizar rotuladores también Pero en este caso me he centrado con los colores Entonces pues bueno Como sabéis Elsa tiene el pelo rubio Así que se lo he pintado de amarillo Después lo que será Bueno la trenza La carita con color naranjita Haciéndolo suave para que parezca Color crema Color carne quiero decir Y después haré Bueno repaso bien Para que no quede nada en blanco Y después haré ya Lo que son las mejillitas Para pasar a hacer el vestido El vestido precioso de Elsa ¿A quién no le gusta ese vestido por favor? Entonces nada Simplemente coloreo lo que me queda Para poder después meterle los bracitos Y lo que será la maderita encima Antes que nada Voy a hacerle dos agujeros Uno a cada extremo Donde irían los bracitos Y cuando ya tengo eso Recordad que necesitaremos Una celo O sea vamos a utilizar la celo Y esa paleta del lado de madera Entonces vamos a utilizar El cartón que os comenté Para hacer las manitas De Elsa Entonces las hacemos Lo mejor posible Que queden lo más idénticas posibles Y después las recortaremos Cuando ya las tenemos Les haremos agujeritos También en las manos Antes de hacer los agujeritos Yo lo que he hecho ha sido Pintarlas Que será más fácil Pintarlas antes De hacer los agujeritos Que ya se me estaba olvidando Una vez ya están pintadas Ya podré usar las tijeras Para hacerle los agujeros También en el medio De las palmas Ahora cojo Lo que es la lana La lana blanca En este caso Aunque podéis utilizar De color azul O color naranja Para los brazos Yo lo que he hecho Ha sido con la lana Ha sido meterla Por un agujerito Y sacarla Por el otro agujerito Para que se parezca Que tiene brazos Elsa ¿Veis? Y ahora lo siguiente Es meterlo En la manita Recordad que los pulgares Tienen que quedar Hacia adentro Cuesta un poquito Entonces lo que hay que hacer Es hacer el agujero Lo grande Lo suficientemente grande Para que quepa la lana Y ya está ¿Veis? El pulgar queda Hacia adentro Le hacemos un nudo Y con eso Ya tendríamos Un bracito Cortamos lo que reste Lo que sobre Y ahora haremos El otro bracito Lo mismo Metemos la palma En la mano La lana En la palma De la mano Y intentamos Que queden Lo más iguales Posibles Después ya Se hace un nudo Y se corta Ahora lo que haré Son los agujeros Para poner el hilo Entonces he hecho Una encima de la cabeza En el rollo papel Y en la paleta Lo que estoy haciendo Es hacer tres agujeros En ella Entonces una Irá en el medio Y otra a los lados Para eso me he utilizado Una aguja gordita Pero podéis utilizar También otros materiales Para hacer agujeros Por ejemplo Un clavo Que no sea Muy grande Y cositas así Pero tener cuidado Porque esta es la parte Más delicada Si lo hacéis con niños Será mejor que lo hagáis Sin ellos delante Por si acaso Pero se pueden hacer Los agujeros Perfectamente Entonces veis Ya quedan los tres agujeros Uno en el medio Y dos a los lados Entonces ahora Lo que voy a hacer Es meter el hilo Entonces lo meto En el centro Y cuando ya está metido Lo que haré Es hacer un nudo Cuando ya tengo el del medio Hecho Paso a hacer las manitas Que lo he cogido De la parte de arriba De la manita Le he hecho un agujero La parte de abajo Perdón Y entonces lo he juntado Con el lado izquierdo En el lado derecho Perdón De donde iría Sujetada Sujetada La mano de Elsa Le pongo celo Y así se aguantan Los hilos mejor Y lo mismo Repito Con el lado derecho Aquí todavía Os estoy mostrando Para meter el hilo Tenéis que tener cuidado Porque se puede caer Entonces si se os cae Habrá que volverlo a meter Por eso también El celo viene bien Veo que pueda estirarse Por completo La mano Y lo que os comentaba Hago lo mismo Con el otro brazo Que tiene el agujerito Como veis en el vídeo En la parte inferior Entonces Como he cuesta un poquito También te puedes ayudar De la aguja Metes el hilo en la aguja Y lo sacas por la maderita Pero si no Suelo también puede ir Entonces como os decía Vemos que se puede estirar bien Y una vez ya hemos comprobado Que los dos brazos Están iguales Se hará un nudito Se hace un nudo Ahora se le pone celo Y ya estaría Ya tendríamos a nuestra Elsa De Frozen Mira que bonita que es ¿Qué tal? Aquí ha sido sencilla Y súper rápida Ya me decís que os ha parecido Aquí abajo en los comentarios Que veis mucho Pero poco os comentáis Si lo hacéis con vuestros peques Quiero ver vuestra manualidad Como ha quedado Y si queréis también lo puedo publicar Al final de alguno de estos vídeos Bueno Pues nada Me despido Hasta un próximo vídeo Muchos besitos ¡Suscríbete!